Hola, un placer conocerte, de donde saliste tu, yo no creo la suerte, pero contigo la quiero tener, ya vi que tu andas sola, eh, eh, y yo tambien to'y solo. Cantinero, tráigame otra botella, que mujer tan bella, hoy brindo por ella, voy a bajarle, pero no las estrellas, que mujer tan bella, hoy corono con ella. No me importa, como tu te llames, si voy a llamarte mía, dejemos a la otra mordida, ven conmigo que cumplirás tu fantasía. DJ ponme un reggaeton lento, quiero sentir su movimiento, tu mirada me pide violento, que ese culo le sobra talento. Y necesito aguantarte, voltaje, porque no le voy a bajar, me traje el equipaje, porque en ti no iba a quedarte. Baby, te luce ese traje, pero hoy te va a estorbar, lo que yo quiero hacerte en mi mente es cavidad. Cantinero, tráigame otra botella, que mujer tan bella, hoy brindo por ella, voy a bajarle, pero no las estrellas, que mujer tan bella, hoy corono con ella. You know who it is, you know who it is, you know who it is, desde la guarida, straight face. Gracias.